Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Y precisamente como se va a hacer un análisis de la situación de los periodistas en Veracruz, quisiera darles más que nada alguna información. De acuerdo al informe que tienen nuestras direcciones, tanto de procesos como nuestra dirección jurídica, tan solo en lo que va del año, en estos primeros meses, en este primer cuatrimestre, ya se han atendido a 82 compañeros periodistas, de los cuales ha sido 54 varones y 28 mujeres. Les había comentado que al cierre del año anterior teníamos 12 casos de compañeros con medidas por ya un riesgo alto en cuanto al ejercicio de su profesión. Desafortunadamente hemos tenido que ingresar otros cuatro casos más, tan solo en estos primeros meses. A veces es importante recordar y resumir qué es lo que está pasando en México con la prensa en general. No podemos mirar a Veracruz y a ningún otro estado del país si no miramos en general la situación de la prensa en México. Del año 2000 a la fecha en México han sido asesinados más de 100 periodistas, en los que el crimen organizado estuvo relacionado, claro, probablemente con su actividad profesional. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, entre enero de 2010 y noviembre de 2015, fueron asesinados 150 periodistas en América Latina. Uno de cada tres crímenes fueron cometidos en México. Veracruz, desde luego, es un caso que nos ocupa desde hace más de 10 años. Veracruz es un estado en el que hemos mantenido una mirada permanente de lo que aquí sucede. Durante el gobierno de Duarte, de acuerdo a las investigaciones realizadas por nuestra organización, el 40% de los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en México ocurrieron aquí en Veracruz. Veracruz, el estado más mortífero para los periodistas. 20 periodistas asesinados a la fecha. Veracruz, donde hay más periodistas desaparecidos. Cuatro, solo comparado con Michoacán, donde hay otros cuatro periodistas desaparecidos. Veracruz, un segundo lugar en agresiones a la prensa. Entre enero de 2011 y septiembre de 2015, la Procuraduría General de la República abrió 744 investigaciones preliminares sobre delitos cometidos contra periodistas, o sea, el 10% de las investigaciones de este tipo en el país. Poco más del 13% de las agresiones a la prensa en México entre 2007 y 2015 tuvieron lugar en Veracruz, donde se registraron 269 casos en este periodo, de acuerdo a los datos de la organización Artículo 19. Veracruz, donde se registraron 269 casos en el país.